En cada día esta imagen nos recuerda a los nuevos compañeros, nos da idea de los nuevos compañeros que vamos a tener máquinas que nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo. Eso va a ser algo que va a ser cada día más y más en el mundo de la PIS, cada día los productos se están enriqueciendo con esas técnicas de inteligencia artificial, de machine learning. Esto, tú dices inteligencia artificial, esto es todo el nuevo, todo el de ahora, en el 950 de la Fuerza, creando tres cantantes de conceptos. Pero ¿qué pasaba? La ciencia menciona. Apenas comenzábamos a creer que esto era posible y había un agravante sobre esto. La tecnología de ese momento no permitía hacer este tipo de implementaciones. No había. No viene el proyecto de NIMA de Alan Rie. El proyecto de NIMA era el desinfarto de ese código que acabó con la segunda identidad, que es un chockear, 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 que es un chockear. Era algo muy difícil en el diccionario, pero ya más generalmente estaba, ya estaba funcionando. Hoy con el tema de la transformación digital, ya se pueden implementar todos estos tipos de software, ya existen, ya es algo real y ya tenemos la capacidad para trabajar en la nube, con dispositivos móviles, públicas, redes sociales, haciendo analítica y negociación. Estos tipos de elementos de inteligencia artificial es lógica, son árboles de excepciones. Entre los casos que les voy a mostrar ahorita vamos a mirar, uno va a tomar, hacer predicción usando ese tipo de aplicaciones que ya vienen penetradas en nuestra plataforma. Reglas entonces que son elementos de inteligencia artificial. Para el caso del machine learning, tenemos unos modelos de predicción, mejorar el aprendizaje y las páginas ya nos van a ayudar mucho más. En el tema del machine learning, también hay otro conjunto de elementos que incorporamos en la nube. Vamos a ver temas de clasificación, temas de clustering y temas de previsión. ¿Qué está haciendo esto? En todo este conjunto de herramientas de procesamiento, está incorporando todas esas técnicas de maniñar. En el tool, si ustedes abren el disk pro, en el tool analítico van a encontrar un set de herramientas. Cada una de esas herramientas se está enriqueciendo con este tipo de algoritmos. Para generar aprendizajes, conocimientos. Y son técnicas que pueden ser supervisadas o pueden ser no supervisadas. Uno de los algoritmos que vamos a ver es un algoritmo no supervisado. El algoritmo no requiere una base de datos de entrenamiento previo. Pero un algoritmo supervisado, que es otro de los que también vamos a ver acá, requiere una base de conocimiento antes de ir. Para comenzar el trabajo. Vamos a mirar entonces este tipo de elementos. Para juntar ese tipo de operaciones, se necesita de algoritmo. El algoritmo 2.2 o superior, dijimos esta mañana que ya el próximo mes lanzan la versión 2.3d. Entonces vamos a tener mayor fortaleza y nuevos algoritmos que involucren esta capacidad de entrenamiento. Ahorita tenemos una base de datos del colegio y vamos a aplicar un algoritmo no supervisado. Y para eso, ubicamos un algoritmo 2.3d basado en intensidad por ubicación. Como tengo una base de datos del colegio de Bogotá, estoy planeando una estrategia de cómo atender mejores colegios en caso de una emergencia. Entonces, para eso yo necesito agruparlo, porque tengo dos recursos que no son finitos. Son finitos, ¿cómo los haciendo mejor? Este algoritmo le va a permitir hacer ese tipo de simulaciones y armar esos tipos de simulaciones. Le damos una entrada que tiene nuestro elemento. Determinamos cuál es el número, cuál será el elemento, el esquema o el modelo que vamos a usar. Un modelo basado en distancia, un modelo donde el sistema puede que sigan automáticamente todas las variables que yo le indico de la distancia. Simplemente le indica que yo conozco, al contrario, que le voy a trabajar, en este caso yo conozco algo más optimizado. Entonces, el algoritmo lo que usamos. Vamos a trabajar esto, le indico cuál va a ser el número de elementos mínimos que forman un clúster, en este caso 10. Y le indico la distancia que debe haber entre cada uno de los segundos, 500 metros. Ejecutamos el algoritmo, al que el sistema comienza a hacer la cantidad de cálculo. Esto antes era complicadísimo, pero con Argus Pro es algo fácil, rápido, automáticamente. Esos códigos de colores dicen que hay 7 crústeres, 7 crústeres que cumplen esas condiciones. Mínimo 10 elementos en una distancia de 500 metros. Habilitamos el algoritmo normal para mirar qué elementos se encuentran ubicados dentro de la nota. Me puedo acercar sobre estos elementos y ya tengo la densidad de elementos. Entonces ya puedo definir a dónde enfoco me protege. Porque no solamente evidencia de información, sino que indica cuál es el número de elementos asociados, sino cuáles están ubicados dentro de la nota. Este es el algoritmo no supervisado. Ahora vamos a ver otro tipo de algoritmo. Que tiene que ver con un modelo de aprendizaje. Este modelo de aprendizaje va a usar estas 8 variables, 10 variables que están ahí, para poder predecir la zona, va a usar el número de muertes por infecciones respiratorias, la población, el NBI, la tasa de dependencia económica, la cobertura de servicios públicos, tasa de empleo y corban, tasa de coberturas, personas sin servicio de salud, tasa de hacinamiento, un conjunto de variables. Esas variables, que aparentemente no tienen relación con matching de la interna contra la población. Va a encontrarlo porque todos tienen diferentes comportamientos. En mi modelo se usaron para definir unas zonas de atención de municipios, para enfocar unas estrategias. Entonces, ubicamos nuestro siguiente algoritmo. Tengo las zonas iniciales, que son este mapa que tenemos acá, y aquí tengo los municipios de Colombia. Sobre este municipio de Colombia, yo defino el algoritmo. También lo voy a encontrar acá en el club de análisis. El algoritmo de Porres. He programado la tarea en el distraubro. Y en esa tarea estoy detenido, ¿qué variable lo que hace? Cuando es un algoritmo, ya me entretene, me entrega otro conjunto de parámetros. Me dice, ¿qué quiere hacer? El entrenamiento, pasarle ese parámetro que está a su parte izquierda, como base de entrenamiento y conocimiento, o quiere simplemente hacer la predicción. Entonces, le indicamos que vamos a hacer la predicción. ¿Qué vamos a predecir? Este es lo que me va a generar, después del análisis. Voy a predecir las zonas. Las zonas de atención de municipios. Porque estas zonas que tenemos acá, fueron calculadas en un momento... Estas zonas que están fueron calculadas, pero las variables cambiaron. Y ahora tienen otro valor distinto. Ese tema de zonificación es algo complicado. Hicimos distinto, hicimos cantidad de algoritmos, cantidad de algoritmos, que ahora aquí ya están más fáciles, más rápido de implementar, de ejecutar. Definimos las variables que hacen parte del entrenamiento, luego combina información gráfica, información recta, datos alfaméricos, sordados alfaméricos, o cualquier tipo de informe, en el algoritmo de diferencia. El sistema automáticamente me halla el vínculo, porque ya me dice la base de aprendizaje, me encuentro el vínculo entre las cuadrillas. Prediciendo esas zonas. Y luego le decimos, ejecuten. El sistema comienza, como es el algoritmo de foco, basado en una implementación de Leo Reynham, donde cada variable que vimos es un árbol de posse. cada variable es un árbol del bosque, él me va a encontrar, y cada variable me va a hacer una previsión de cuál es la mejor alternativa de cada variable, y luego me va a unir todas las variables in un árbol. Ahí me encuentro la zonificación. Ahora, como ya me acaba de encontrar la zonificación, algo interesante acá, acá están los resultados de la operación. ¿Cuántas simulaciones hizo? ¿100 simulaciones? ¿Cuántos árboles armó? ¿Algú dos datos estallínticos asociados a cada una de las variables en cada una de las zonas? Pero algo muy importante es esto. Nunca le he indicado al sistema cuál era la importancia de cada variable. Él dedujo automáticamente, después de la base de aprendizaje, le dio para mí la base importante es la variable número de muertes por infecciones de reparatoria, 34%, 29%, y así me armó mi árbol de pecho. Cuando ya clasifico esto, ya me genero la salida. Entonces ya podemos comparar los mapas. Observen que ya hay cambios en la zonificación. Ya me dicen, ciertas zonas, para prestar una mejor atención, tenemos cambios en esta zona, tenemos cambios en esta zona, tenemos cambios en esta zona. Realicó automáticamente la zonificación. Si era algo bien complicado de hacer antes, la ahorita es mucho más fácil. Necesito simplemente un modelo o un conjunto de variables actualizadas. Se la paso a la corrento, le paso a la base de datos de aprendizaje y él automáticamente define la zona. ¿Cómo también se puede observar esto? La importancia de cada variable. Esta tiene mayor importancia, que es la población, que es la casa de dependencia. Esto va a ser muy importante con los resultados que va a arrojar el país del negocio. Va a cambiar la zonificación de la operación de muchas instituciones de Estado, muchas empresas privadas. Entonces estos algoritmos los van a apoyar mucho en sus parejas. Muchas gracias. 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 Gracias.